Hoy en Despierta, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mil, muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Muy contento estar aquí con ustedes de estrenar, además, ya como invitado a este formato. Mucho más cómodo, por cierto, que estar de pie. Que nos da mucho gusto. Para efectos de despertar, sin duda. A ver, preguntas rápidas. ¿Va a pagar México por el muro el nuevo secretario de Hacienda, que es el que maneja el dinero? ¿Qué dice? Puedo dar absoluta certeza que no va a venir en el presupuesto. Ni de este, ni de los próximos años. Ni de este, ni nunca. ¿Van a renegociar el Tratado de Libre Comercio si gana Trump? ¿Están dispuestos? Mira, se ha platicado siempre, y de hecho el TPP era una renegociación implícita del Tratado. El TPP se sobreponía al Tratado en lo mejorable y en lo enriquecía. A eso México siempre está abierto, los tuvo en el TPP, y por lo tanto, el reconocer que por esa vía hubo otras, el Tratado puede enriquecerse, es positivo y natural. Otra rápida. ¿Luis Videgaray va a ser nominado por este gobierno para ser el próximo gobernador del Banco de México? No, compañera, esa pregunta se llegó a diferente foro. Luis lo que ha dicho, me lo dijo ayer, es que lo que va a hacer este fin de semana, mientras acá estemos estudiando cómo defender el paquete, es estar viendo fútbol americano. Eso estamos ciertos que va a estar haciendo este fin de semana y le mando un saludo y un reconocimiento pleno. ¿Qué pasó con Luis Videgaray? ¿Por qué se fue? ¿Fue Trump? Se agotan ciclos, se agotan ciclos. Luis siente que su ciclo se había agotado y con cargo a eso tomó una decisión personal. Y se da hoy, en esto de la construcción de ciclos, uno interesante en donde a mí me tocó entregarle y ahora me toca recibirle. Yo digo y afirmo que me entrega a mí un mejor secretario que el que le entregó a Luis. Luis, ¿se queda contento con lo que hizo en Cedesol? Me quedo contento. El presidente nos pidió que integráramos una estrategia, una estrategia nacional de inclusión. Se armó, se está haciendo una política pública diferente, se está reconociendo cuáles son los elementos estructurales que están atrás de la pobreza y se están enfrentando de manera muy decidida, muy rápidamente. Este año habrán de ir al preescolar 700 mil niños que antes no iban, habrán de terminar su ciclo escolar, un millón y medio de adultos que antes no lo habían podido terminar. El gobierno federal está trabajando de manera articulada con el herazgo del presidente. Y yo veo que ese viraje en la política, en estos elementos mejor coordinados, más estructurales, habrán de darle a los mexicanos que a dar ellos esfuerzan un mejor apoyo para que esos esfuerzos fructifiquen. ¿No es muy difícil para un exsecretario de Desarrollo Social sacar la tijera y poner el presupuesto enfrente y decir cómo la paso para no afectar el gasto social? Yo me acuerdo que se platicaba como anécdota, cuando José Ángel Gurría, que fue secretario de Relaciones, llegó a Hacienda, el primer documento que revisó fue una solicitud de ampliación de presupuesto de la Cancillería, firmada por el canciller Gurría, y que de inmediato dijo que no. Dicen la secretaria de Hacienda que un buen no, no se le niega a nadie. A ver, la carrera presidencial, José Antonio Amid, siempre se piensa que en Cedesol está uno de los delfines del presidente, desde Colosio Salinas. ¿En Hacienda se puede ser aspirante presidencial desde Hacienda cuando se tienen que cobrar impuestos, se tienen que dar resultados de una economía que no se ve que el próximo año vaya a estar divertido? Mira, yo creo, y lo he platicado en otros foros, el ejercicio público es un camino. Es un camino que tiene tiempos, que tiene circunstancias, y es un camino que implica, si uno quiere seguir en él, que vaya uno sacando bien los desempeños en los que está. Y yo he dicho siempre, siempre lo he pensado así en cada desempeño que he tenido, que mi conjunto de oportunidades será en función de cómo vaya siendo mi desempeño. ¿No le dice que no a la oportunidad? No le he dicho que no a ninguna, y ya me han llegado cinco, pero yo creo que parte primero sobre reconocer que lo que hoy tiene uno enfrente es un gran reto. Hoy entrego un paquete que tendremos que analizar y que construir. Es una responsabilidad bien importante que le agradezco al presidente Peña Nieto, y es una responsabilidad en la que habré de concentrarme de tiempo completo, no podría ser de otra manera, en la conducción de la política económica, en la conducción del paquete económico de un país de la importancia que tiene México y de un tema de la importancia como tiene su país. ¿Va a seguir pesando Luis Villegaray, el enánimo del presidente? Es un nombre tan cercano, no me lo imagino diluido. A mí Luis Villegaray me parece un funcionario público de excepción, somos compañeros de generación, los dos estudiamos economía y derecho al mismo tiempo, en el mismo momento, le tengo profunda admiración y respeto, y yo en el caso personal espero siempre seguir contando con su consejo, con su asesoramiento. Uno cuando llega a la secretaría que fuera, nunca puede considerar que tiene todas las respuestas. A Luis le tocó vivir momentos en la secretaría, momentos en el procesamiento de las reformas bien importantes, y en el caso mío yo espero siempre seguirme beneficiando de su amistad y de su consejo. ¿Quiénes te van a acompañar en las subsecretarías y sobre todo en el SAT? Mira, ese es un tema que hablé de platicar con el presidente, en la ilusión y en el ánimo de que ya sea el día de mañana o así el lunes, podamos someter a consideración del Congreso esos nombramientos, los dos implican y tendrán que ser ratificados por el Senado, para poder empezar ya la gestión con el cuadro completo. Si aprovecho, yo conozco muy bien y le tengo mucho aprecio a Fernanda Portera y Aristóteles Núñez, Aristóteles y yo hemos trabajado juntos en el pasado, es un extraordinario asesor público y una extraordinaria persona, ambos consideraron su ciclo ya terminado, incluso antes de que yo llegara, ambos les deseo buena suerte. No les pidió que se quedara, ¿no? Los dos habían tomado ya una decisión, los dos con elementos personales, en los dos casos yo los respeto, les agradezco y les reconozco, además el servicio que han dado y les deseo a las mejores de las fuerzas. Ana Francisco, estamos hablando de eso en la madrugada, porque Aristóteles Núñez estuvo ayer ahí sentado. Nos platicaba de los casos que tiene abiertos en contra de gobernadores, que por supuesto a la gente le importa saber qué pasó con todo ese dinero y con todas las investigaciones que ha estado llevando a cabo el SAT. ¿Cuál es su perspectiva? Yo habría de platicar con Aristóteles, no he tenido oportunidad de hacerlo y reitero, a mí Aristóteles me parece no solamente un extraordinario servidor público, sino una extraordinaria persona, le tengo gran aprecio y gran respeto. ¿Pero van a seguir las investigaciones del SAT contra estos gobernadores y exgobernadores? Las investigaciones que tiene abiertas el SAT, todas van a seguir. El SAT es una instancia que es además auditable, que es transparente respecto de su gestión, que como habrá dicho ayer Aristóteles, el SAT se rige por sus propias normas, está obligado a seguir algunas de estas investigaciones, por lo que todo aquello que Aristóteles haya empezado habrá de continuar. Hoy vamos a mandar una señal muy importante como país. Con la presentación del paquete económico, se va a leer que tanto hay realmente el compromiso de regresar al carril de la disciplina. Puede pasar dos cosas, o que se aprope, se apruebe, vamos, que se reciba bien, o que cause una decepción. ¿Qué vamos a ver hoy? No, se va a recibir bien. A ver, el paquete económico, como todos los paquetes económicos que se construyen desde la Secretaría de Hacienda, va a tener sus elementos fundamentales, están determinados por consensos de mercado. No se va a encontrar una sola variable que esté desalineada de lo que el mercado considera habrán de ser las circunstancias económicas el año que entra. Y esta señal que ya desde ayer dio el presidente y que desde ayer, no solo el presidente, sino el secretario Videgaray, en su oportunidad ha venido mandando de que México va a regresar a tener sus operades primarios, ha sido bien recibido. Eso es lo que está esperando yo con el mercado y los analistas, y así habremos de hacerlo. ¿Dónde más tijera? ¿Gasto corriente, gasto de inversión o gasto social? De lo que se puede recordar. Mira, hoy en la tarde habremos de dar los detalles de esa composición, y seguramente habrá una mezcla de los tres. En un contexto en donde al mismo tiempo vas consolidando las finanzas públicas y regresando a un entorno estable. en donde tienes algunos elementos de gasto que son ineludibles, en donde no vas a hacer que este ajuste gravite sobre empresas o familias, por lo único que queda es el gasto de gobierno, que tiene esos tres componentes, por lo que... Ahora, un poco como la perinola, saca todos por. Todos por. Ahora, ¿es un año malo el próximo? Es un año complicado. No necesariamente malo. Uno tiene... Yo siempre, cuando los secretarios de Hacienda dicen que es complicado, es que es malísimo. No, ¿qué pasó? Porque cuando dicen que es bueno, es bastante malo. Bastante malo, yo creo. Cuando dicen que no va a pasar nada, pasan cosas terribles. Y cuando dicen que va a pasar algo más o menos grave, es porque nos va a llevar la trampa. Es complicado en términos de la construcción del paquete. A uno siempre le gusta ser secretario de Hacienda en un entorno en donde el paquete puede construirse, y a veces son años muy malos. Cuando uno construye un paquete en un entorno en donde el gasto es la principal fuente de crecimiento, ese es un muy buen año para el secretario de Hacienda en términos de la construcción del paquete económico, pero muchas veces es un año difícil y malo para la economía. Ahora es un año difícil para la construcción del paquete económico porque tenemos que hacer ajustes en el gasto, pero justamente el hacer esos ajustes en el gasto le va a permitir a la economía tener un año en donde la confianza y la solidez del paquete le permite seguir creciendo. Muy rápido, ¿ya tienes en la agenda planeado un viaje a Nueva York para encontrarte con los analistas de allá, los que ya conoces? Mira, habré de hacerlo pronto, lo primero hoy es empezar el paquete y empezar el proceso de discusión y análisis, tendré además que hacer seguramente al mismo tiempo glosa y presentación del paquete en el Congreso y una vez habiendo hecho, tener la oportunidad de platicar con analistas que como tú aquí señalas, nos conocemos bien de tiempo atrás. ¿Cómo vienen los numeritos del paquete? ¿A las 5 lo entregan? A las 5 lo entregamos. ¿Crecimiento, dólar, petróleo? Habrán de ser dentro de los parámetros que está esperando, pero los detalles habremos de darlos, de revisarlos. O sea, no se puede adelantar nada. Pues hay que pasar allá con el Congreso, si no luego se enojan. Pero una vez que los presentamos, si me vuelven a invitar, entonces acá en despertar vamos dando los detalles del paquete, pero sí anticipar, habrán de ser variables que no van a sorprender a nadie porque estarán en línea con lo que el mercado está esperando. ¿Se sacó la rifa del tigre, José Antonio Mil? Tengo una gran oportunidad. De nuevo, le agradezco, se le agradezco al presidente y espero corresponder a esa oportunidad haciendo un buen trabajo. ¿La crítica es que sí es todólogo? ¿Cedesol, Cancillería, Energía, ahora esto? Pues yo espero que eso acredite que soy un buen servidor público y en eso habremos de seguir. Y en esta, pues ya reincidiendo, y además de una secretaría que fue casa de mi papá, que la fue mía por mucho tiempo, espero entregarle buenas cuentas al presidente y buenas cuentas al pueblo. Gracias, secretario, por venir. Gracias, Carlos. José Antonio Mila en el estudio de Despierta.